Así es, Javier, y hoy en Miércoles de Moda, y porque tiene mucho que ver con la moda, hablaremos sobre perfumes, colonias, fragancias, todo esto, qué es qué, dónde se pone, cómo se coloca, y obviamente ya está con nosotros aquí el experto René Tamayo. René, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, René. Gracias. Toda la casa decidió estar contigo. Ay, la verdad. Queremos aprender de ti. Gracias, gracias, de veras que me siento sumamente honrado, y pues lo dijiste muy bien, Ángel, o sea, yo creo que así como elegimos el traje, el vestido, los zapatos, etcétera, con la misma paciencia y la misma devoción debemos elegir la fragancia o el perfume que más acertado a nuestro estilo debe ser. O sea, no es así como que te regalo ese perfume y úsalo, no. O sea, no, no, porque muchas veces tenemos un pH, ¿verdad? O sea, no nos fija del todo bien como a cualquier otra persona. Por ejemplo, aquí pues habemos tres caballeros, entonces si usamos la misma fragancia, créeme que nos va a fijar de una manera distinta, porque eso tiene que ver mucho pues con nuestro humor, ¿verdad? Con nuestras costumbres alimenticias, ¿verdad? Con lo que tomamos, etcétera. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos vamos con la idea de, oye, este, qué bonito hueles, ¿cuál es el perfume? Entonces ya le dan el nombre y van corriendo y lo compran. Pero no, no, no debe ser así. Ya ves que de repente en todas las tiendas donde venden perfumes o losiones, ¿verdad? Se te ponen la muestra, ¿verdad? La piel y luego de repente te dan como café para que huelas, para que todo, exactamente, para que pierdas ese aroma y puedas, ahora sí que disfrutar el siguiente, ¿no? Eso hágalo. A veces estamos un poco aburridos en nuestras casas y no sabemos ni qué hacer. Entonces llegó el momento de descubrir cuál es la fragancia, ¿verdad? Cuál es el aroma que nos va a fijar muy bien y que de hoy en adelante vamos a hacerle fiel a esa marca, ¿no? Entonces, no es como que tengamos cinco, siete marcas diferentes de perfumes en nuestro tocador o nuestro baño, porque eso es un error. No sé si ustedes de repente llegan a un lugar y dicen, oh, aquí huele, ¿verdad? A Javier. Aquí estuvo Javier, la entería. Porque es parte de su esencia, es parte de su personalidad. O sea, pero si está cambiando todos los días, ¿verdad? De diferente aroma, entonces ya se pierde ese concepto de que se queda ahora así como que tatuado dentro de su personalidad. Entonces, es muy importante elegir la fragancia correcta. Me preguntaban antes de iniciar este segmento que si que era correcto, ¿no? Este perfume, fragancia, colonia, ¿verdad? Loción. Bueno, el perfume está ligado a las mujeres, ¿no? Ya ves que de repente, de hecho, hay una película que se llama Perfume. Exacto. Y en caso de los hombres, tendríamos que decir, ¿qué loción es, verdad? O ¿cuál es esa fragancia? Y las tiendas dedicadas a la venta de perfumes hacen festivales internacionales de fragancias porque de esa manera unen, ¿verdad? Ambos sexos. O sea, es para mujeres y es para hombres. Y pues que se ponen especiales y te regalan una toalla, etcétera, etcétera, en algunos paquetes. Algo también sumamente importante es que cuando vamos a elegir la fragancia, no se tiene que mezclar con otros aromas. Por ejemplo, ya el desodorante tiene un perfume o tiene un aroma. Exactamente. La crema, el talco, el champú. Y luego todavía te aplicas tu perfume que de por sí ya no es muy suave. Entonces, puedes causar alergias, ¿eh? Hay gente que estornuda muchas veces o se contamina ese ambiente, ¿verdad? Sobre todo si son lugares muy cerrados. Entonces, hay que tener mucho cuidado que todo lo que elijamos como jabones, champús y todo sean más o menos neutros. ¿A nosotros alergia o a los demás? A ti y a los demás o a nuestras mascotas. O a las mascotas, ¿verdad? Porque yo me pongo de repente así como que mucho loción, o sea, mucho aroma. Y empieza. Y mi perro empieza a estornudar y estornudar y estornudar. Fíjate, nada más que impresionante. Y yo me quedo pensando, si eso le ocasiona a mi mascota, imagínate a las demás personas que me rodean. Entonces, tampoco tenemos que exagerar. O sea, tenemos que usar cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Nada más para que sea parte de nuestro, ahora sí, que imagen, que es muy importante. Aquí quisiera para las personas que nos escuchan por radio, no estoy hablando de que tienes que comprarte una fragancia o un perfume caro. O sea, ya ves que hay de repente agua de colonia, ¿verdad? Que va como de extractos de naranja, ¿verdad? De que tiene un poquito de canelas, maderas, etcétera. Que no son tan caras, ¿verdad? Pero que nos dan una sensación de limpio. Correcto. Ok. Entonces, por ejemplo, después del baño, o sea, ya una vez que nos bañamos y que nos secamos perfectamente y usamos nuestro desodorante y demás, ya una vez que estamos perfectamente secos, entonces ahí sí ya podemos poner la fragancia, como lo estamos viendo a cuadro. Y no se debe de poner acá muy pegado, debe estar como a 15 centímetros o 20 separado el cuerpo. Y se debe de aplicar en las zonas donde hay más palpitaciones. O sea, en este caso, por ejemplo, el pecho, ¿verdad? Puede ser en las muñecas, ¿verdad? En la parte de atrás de las orejas, exactamente. Y puede ser, por ejemplo, nosotros en los hombres podemos ponerlo en los brazos, ¿no? O sea, en la parte de enfrente de los codos. ¿Cómo se llama aquí? Las, este, aquí, ¿verdad? En la parte de enfrente de los codos. Ajá. Aquí se llama unirro. Aquí, aquí, ajá. Aquí en las muñecas, precisamente, en el pecho, y ya es más que suficiente, ¿ok? Es el clásico, por si me besa, por si me abraza, ¿no? Siempre dicen eso. Ay, dicen otras cosas, ¿verdad? Dicen otras cosas. Ajá, pero en realidad creo que es por los movimientos, ¿no? De las palpitaciones, entonces siempre va a estar vigente la fragancia. La fragancia fue, ahora sí que fabricada de una manera para que se tenga contacto con la piel. O sea, nunca con las telas. Entonces, no te vayas a poner, te terminas de arreglar y luego te pones en la ropa. De repente, yo he visto gente en las discotecas que con la luz negra se ven unas manchotas en la ropa. Y eso es porque se le puso la fragancia en la ropa, fíjate. Y a veces queda la mancha de por vida, te quiero decir. Entonces, yo creo que aquí debemos de ser muy cautelosos. La fragancia o el perfume se debe de poner, se debe de colocar en la piel. Fue, ahora sí que inventada, elaborada para estar en contacto con la piel, no con la ropa. Porque de repente abrazamos a una persona y huele como a raro, descompuesto. O sea, es como que, oh, humor. Humor. Y eso fue porque lo puso en la ropa y luego ese saco, ¿verdad? Ese suéter, lo usó, lo cuelga. Y las siguientes dos, tres semanas se lo vuelve a poner. Entonces, ya se descompuso la fragancia en la textura de la ropa, ¿no? Y si tiene un aroma medio raro, hasta uno mismo lo puede captar. Entonces, no, pues mejor quítatelo. No lo uses porque a la gente que le llegues, que le abraces, ¿verdad? No va a tener una muy buena imagen de esa fragancia o de ti. Oye, René, una pregunta ahorita que estás mencionando esto. O sea, finalmente la fragancia debiera ponerse en un cuerpo limpio o en un cuerpo... Limpio. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque el carácter del homo, claro, el origen de la creación de estas fragancias era para enmascarar el mal olor de los cuerpos. Porque no había mucho aseo en aquella época. Ajá, los franceses dicen, ¿verdad? Los franceses, porque tienen poca agua en los países. Exactamente. Pero igual, o sea, nosotros somos como más higiénicos, ¿verdad? Nosotros sí, hay que bañar. Te dura más. Fíjate que si tú te bañas y luego te aplicas tu fragancia o tu perfume, todavía al día siguiente que te vas a volver a bañar en la mañana, ¿verdad? Hueles. O sea, y todos tus sábanas y todo lo que tú estuviste en contacto tiene tu aroma. Entonces, es algo muy importante para que ustedes lo consideren, ¿no? La fragancia que sea, de la marca que sea, nada más tiene que estar en contacto con la piel y no con la ropa. O sea, aparte, hay un detalle muy importante que de repente compramos y regalamos. O sea, es el cumpleaños de Ángel y, ah, mira Ángel, te regalo esta loción. Eso es un error porque tenemos que hacerle detectives privados. Tenemos que investigar qué fragancia es la que esta persona usa para quedar mejor. O sea, no regalar, porque fíjate que ese perfume puede andar de cumpleaños en cumpleaños, ¿verdad? Y no sabemos dónde va a venir a parar. ¿Qué te regala Javier? Porque no te gusta, porque no lo usas y porque te causa alergias o por lo que tú quieras. Entonces, sí tenemos que ser muy cautelosos al momento de hacer un obsequio, sobre todo en los perfumes. Algo bien interesante que ahora en muchas fragancias viene el gel para el shower, que es del mismo aroma del perfume y luego viene el after chef y en las damas también viene que la crema, ¿verdad? Que viene el gel o así para, como jabón líquido, que tiene el mismo concepto de la fragancia precisamente para evitar esta mezcla, ¿verdad? De fragancias que obviamente el resultado no puede ser positivo. Entonces, sí tenemos que tener un poco de cuidado al momento de comprar la fragancia, el perfume, aplicarlo correctamente en las zonas que acabo de explicar. Y sobre todo darle ese dinamismo, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres tienen ahora sí que el secreto de siempre oler muy rico porque saben aplicarlo correctamente. Inclusive se lo ponen atrás de las rodillas, en las corvas, de las piernas. Y se ve espectacular porque cada vez que dan un paso, ¿sabes cómo? Cada vez que hay un movimiento van soltando el aroma y se ve realmente algo mágico. Entonces, ustedes pueden enamorar a todo mundo solamente por oler rico. O sea, no hay nada mejor que ir a una entrevista de trabajo, no hay nada mejor que llegar a un banco y saludar al gerente y que tiene un aroma agradable o que huele rico, que huele a limpio, porque eso es realmente lo que te va a abrir todas las puertas del éxito. Una persona que huele mal, le vamos a sacar la vuelta, ¿estás de acuerdo? O sea, no nos apetece ni siquiera saludar, mucho menos darle un abrazo. Entonces, ahora sí hay que tener un poquito de cuidado con ese sentido de las fragancias. Las fragancias están elaboradas con maderas, con cítricos, ¿verdad? Con una serie de, inclusive, de especies que al momento de ser mezcladas las vamos a usar y nos van a definir con nuestra personalidad. Si tu estilo es clásico, si tú siempre vistes de una manera elegante, pues entonces búscate una fragancia que, no sé, que huela a maderas, ¿verdad? Maderas finas, que tengas como que esa magia de que forma parte, es el sello personal de tu estilo único. Si eres una persona que hace mucho deporte y que siempre andas brincando, saltando los cítricos, ¿verdad? Hay muchas marcas que sacan fragancias muy suavecitas, ¿no? O sea, como muy ricas y que ese sería realmente el secreto para elegir tu, ahora sí que tu fragancia o tu perfume favorito. Y así sucesivamente, hay gente que es sumamente moderna, entonces se va sobre las fragancias que se ponen de moda, pero pues tengan un poco de cuidado, no a toda la gente nos va a fijar igual. O sea, hay algo muy importante ya para despedir de este segmento. Fíjate que la gente compra la fragancia en Estados Unidos, que porque es más barata, pero ¿qué creen? No es envasado de origen. O sea, que en Estados Unidos está prohibida ciertos fijadores. Entonces, llegan todas las, ahora sí que los líquidos y la marca tiene la obligación de mezclar y vender. Y de Europa llegan directamente a los embarques de México y vienen envasados de origen. Entonces, el fijador y todo el concepto es más fino y es mucho mejor comprar la fragancia en México. Qué buen tip, nos acabas de dar, excelente. Y sí, porque yo he escuchado a muchas personas que precisamente todos sus perfumes los compran allá. Los compran allá, exacto. ¿En Estados Unidos? Ajá. Y pues sí, es un poco más barato, pero no te fijas igual. O sea, no tiene la misma calidad, para que tengas mucho cuidado. Pues de ahí viene el término envasado de origen. Ok. René, qué interesante. Y muchas preguntas que se quedan pendientes, porque pues bueno, el tiempo no alcanza. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí, al 621-6006 y al 621-6273. Nos pueden seguir en Facebook, Artemodelos-René Tamayo. Y pues ahora sí que la página oficial es artemodelos.com.